Continuamos con estos serios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, miércoles 12 de junio de 2024, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, porque en cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Reiteramos, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, estamos tratando de mejorar un poco este asiento de esta estática, que se está deteriorando mucho, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí nos va a tocar poner un asiento, algo para poder protegernos, pero sin embargo así empezamos a hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, lo que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Hoy es miércoles 12 de junio de 24, en pedalazos por la vida, pedalazos por la salud, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicios. Reiteramos, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, hagamos los ejercicios correspondientes para mejorar nuestra condición de salud. La igualdad que tú seas de Indian People, vamos a llevar más duro, hacia atrás también, cualquier inconveniente de salud que tengamos, y en ese momento vamos a mejorar nuestra condición de salud. Para llamar duro, 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 duro. Hoy es 12 de junio de 24, mientras marchan los profesores de FECODE, en contra de la reforma de la educación, nosotros seguimos haciendo los ejercicios. Para llamar duro, 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 duro.